Sin antes también comentarles que en este protocolo de seguridad de verano se va a aplicar otro protocolo de manera adherida como es el protocolo que se va a aplicar el día de mañana para la llegada de una embarcación o un lucero. En este sentido tenemos que los resultados en materia de prevención del delito que es la parte que nos toca, es del día 15 de julio a la fecha un total de 82 delitos cometidos, faltas al bando de policía y un gobierno 432 faltas aproximadamente. Tenemos la parte de reacción, por así decirlo en el protocolo, que es la detención de personas. Tenemos un detenido por homicidio doloso, por portación de arma de fuego, de uso inclusivo de ejército y fuerza armada, tenemos 7 personas detenidas. Tenemos 6 personas detenidas por conducir un vehículo, por tener coche un vehículo por reporte de robo. Y tenemos 13 personas que se le ejecutaron mandamientos judiciales, es decir, órdenes de reacción y mismas que fueron puestas a la inspección de la autoridad competente. Estas reacciones se han llevado derivadas de los filtros que nuestro alcalde y nuestra secretaria tuvieron a ordenarnos y estos filtros lo han visto por toda la ciudad, son filtros perfectamente diseñados, derivados de su información y han dado resultados. En total, se detuvieron 16 personas, se han detenido 16 personas por delito. Una cosa muy importante que quiero resaltar y destacar es que la seguridad pública tiene tres etapas desde el punto de vista operativo. La primera etapa son acciones preventivas, la segunda etapa son acciones de investigación y la tercera etapa son acciones persecutorias del delito. Claro está que nosotros tocan la primera etapa, me refiero a la parte preventiva. La segunda y tercera etapa, todos ustedes tienen conocimiento que les toca la instrucción del Ministerio Público, la instrucción que estábamos debidamente coordinados. En la etapa...